Bien, señores, de regreso. Estamos conversando con Cali y Michel. Bueno, mi compañero Ariel dejó una pregunta. Nos gustaría que tú nos respondieras. Eso es muy importante porque él tocó dos esquemas, la parte municipal y la parte turística. Ya te relaté lo turístico de todo el proceso de vinculación que se da con lo que estamos llevando a cabo para que sea incrementado dramáticamente el flujo de turistas desde todas las locaciones de Brasil para República Dominicana. Según la media del Banco Central, antes del tema pandémico, Brasil estaba aportándonos aproximadamente unos 150 mil turistas al año. Después de la pandemia, le hace ahora 2022, finales del 21, estaban llegando más de 300 mil brasileños. Imagínese usted que Brasil está emitiendo anualmente casi 10 millones de turistas. Imagínese usted que nosotros a partir de este veto, de este visado impuesto por México a Brasil y a partir de un mercadeo oportuno de República Dominicana, logremos tomar un 10% de eso, estaremos ingresando un millón de turistas brasileños a República Dominicana con lo que indica. Ahora bien, en cuanto a la municipalidad, es algo muy importante porque el gobierno local es el que genera desarrollo humano en el territorio. Hay localidades donde el brazo del Estado General, como es República Dominicana, prácticamente no llega. Y la única instancia de gobierno que tiene a bien desarrollar públicamente ese territorio es el ayuntamiento. Entonces, en ese contexto y en esa dirección, estamos haciendo los esfuerzos para crear las vinculaciones no solamente en el marco de lo protocolar, sino de la cooperación técnica con los ayuntamientos de República Dominicana, sobre todo en áreas temáticas similares. Por ejemplo, la parte de Curitiba, que tiene mucho que ver con el Transmilenio, con toda una ciudad que ha sido planificada, no obstante los cambios de gobierno desde 1965 hasta la fecha, pues con la parte del distrito proceder en esa dirección. Las localidades que tienen vocación turística costera, playera, como Río de Llanero, como Arraya Ducavo, como Cabo Frío, ¿verdad? Pues entonces vincular para que haya el intercambio. De hecho, la Prefectura de Río quiere cerrar un acuerdo bilateral de cooperación con el Instituto Tecnológico de San Luis, que está dirigido por nuestro buen amigo Carlos Mendieta, que estuvo visitándonos por Río. Y lo propio también la Universidad Estadual de Río de Llanero, la Ruerge. ¿Para qué? Para que a partir de la municipalidad podamos tener intercambio en lo que es gestión de servicio turístico. Ustedes no lo van a creer, pero los dominicanos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado en este capítulo como en otros tantos, porque somos mecanismos y somos entes de referentes globales en cuanto al buen servicio para la parte turística del que se quiere aprender, como bien dominicano exportable. Y todo eso con la parte de cooperación, por solo decir algo, del cuerpo de bomberos. ¿Ustedes sabían que aquí todavía no hay una academia de bomberos para formar los bomberos dominicanos? No, realmente. Así es. Y esto estamos trabajando con el cuerpo de bomberos de Río de Llanero y de Brasilia a los fines correspondientes. De hecho, nuestra embajadora Patricia Villegas ha hecho un gran esfuerzo en esta dirección para lograr la concertación de esta academia, que sea de hecho una academia regional donde bomberos de otras locaciones caribeñas puedan venir a formarse a República Dominicana. De manera que todo lo que se trata de esto es de traducir la visión del presidente Abinader de poder enaltecer y vincular a República Dominicana con todos los factores de desarrollo a nivel global, no tan solo para enaltecer nuestra insignia tricolor en el pabellón exterior, sino para el desarrollo del pueblo dominicano. Carlin, tú sabes que tocando ese tema de los bomberos, y qué bueno que se está trabajando esa iniciativa, hay una preocupación que yo he visto. La República Dominicana, bueno, sobre todo la ciudad de Santo Domingo, ha venido con una verticalidad, y no vemos un cuerpo de bomberos que esté capacitado para un siniestro en una torre de esta. Realmente no lo hay, entonces sería bueno que eso sea un punto a tomar y a valorar en esa significación. Claro, porque de lo que se trata no es normal para retrasar el desarrollo en virtud de la incapacidad para alcanzarle. De lo que se trata es de alcanzar y motivar el desarrollo en su expresión máxima para el desarrollo del país, de eso es que se trata. Es una idea grandiosa. Carlin, fíjate que la oposición sigue cuestionando al presidente de la República. ¿Y por qué? Porque ha tomado, según la oposición, 17 mil millones de dólares de préstamo y no se sabe en qué lo ha invertido. Yo lo que no creo, primero, yo creo que eso no obedece a la verdad, porque todo lo contrario, hemos tenido un nivel de estabilidad económica, hemos tenido un nivel de recuperación turística, hemos tenido un nivel de recuperación del empleo y de impulso a los sectores nacionales como nunca. Lo que pasa es que yo sí creo que es muy difícil para la oposición atacar a un presidente como Luis Abinader, porque es un hombre que trabaja 24 horas, es un hombre que ha demostrado una capacidad y una creatividad única y es un hombre que ha tenido a bien devolverle el respeto al solio presidencial con su práctica transparente y ética, en donde los funcionarios no se sienten pequeños presidentes, sino que tienen un mandatario horizontal con humildad, pero con firmeza de carácter al que tienen que respetar y a la investidura que éste presenta. Por vía de consecuencia, hay que dejar que hagan algún tipo de amaracos y de vueltas porque es su papel. Pero como Luis Abinader, ninguno. Kalil, yo creo que si yo fuera el presidente de la República, tú fueras mi vocero, te trajera para acá. No, es cierto, de verdad, eso no es pura verdad. Eso es verdad. Es fácil porque no hago ningún ejercicio de inventiva, solo me limito a describir las condiciones del mandatario que tenemos. Kalil, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, mis hermanos. Aprovechamos ya, sobre todo, la oportunidad de agradecer tu invitación. Y recuerdo que cuando tú me dijiste que iba para España, a la Feria Fitur, me dijiste, cuando regrese, esto era aquí en el programa. Y aquí está, señor. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Si te gustó este video, no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Al Filo RD. Nos puedes ir.